Hola mis pequeños plucks, como están yo soy el Keybox. Y hoy les voy a mostrar los 3 mejores juegos de Mario Bros para su celular Android, los juegos estarán en la descripción, el video iba a hacer un top de los 8 mejores juegos de Mario, pero no encontré los links, y aparte tenía algunos fallos cuando abrías la app, así que lo hice en un top de 3, bueno antes de empezar con el top, quiero decirte que dejes tu hermoso like, ya que me motiva a subir más videos papu, y si eres nuevo viendo mis videos te invito a que te suscribas, ya que subo cosas interesantes, no siempre, pero si a veces, así que suscríbete papu, es gratis, y bueno sin nada más, dejemos de hacer tanto relleno y comencemos, con el video. En la posición número 3 está Super Mario Run, este juego es uno de los más entretenidos, aparte de que es un juego totalmente diferente a los otros, ya que en este Mario caminará solo, y no podrás pararlo, solo podrás hacer que salte, es por eso que está en este top, ya que es un modo de juego diferente a los otros Marios, pero ojo no todo es genial, ya que solo tendrás unos cuantos niveles gratis, y luego tendrás que pagar para jugar el juego completo, así que es algo malo, pero es entretenido es por eso que está aquí así que sería tu decisión de descargarlo o no, bueno vamos con el siguiente top. En la posición número 2 está Mario Kart Tour, este juego es bastante interesante, es muy genial y divertido, es el modo de juego que todos conocemos, y es que es bastante genial que no le hayan cambiado el modo de juego, pero lo malo es que tienes que pagar para conseguir cosas que no hay en la tienda etc, si, no es gratis tampoco, pero bueno es bastante genial jugar Mario Kart desde tu celular Android, pero bueno, aquí un poco del juego y después pasaremos con el último puesto, que te va a encantar bastante. Y en el puesto número 1 está Super Mario 2 HD, este juego es uno de los mejores para jugar en tu celular Android, aparte de que es gratis, si tu nunca habías escuchado este juego, es porque no es creado por Nintendo, así que ya sabrás porque nunca lo escuchaste, pero es bastante genial, ya que podrás comprar con monedas del juego los, hongos verdes de vida, hongos rojos para que te hagan crecer, y aparte de que Super Mario 2 HD tiene mundos diferentes y divertidos, también tendrá otro juego, que es el de Super Mario Bros 1, pero para desbloquearlo tendrás que tener 2000 monedas, para comprarlo y tenerlo, también tiene 4 personajes que serían, Mario, Luigi, el hongo, y la princesa Peach, incluso cuando lo juegues parecerá que es un juego creado por Nintendo pero no lo es, y aparte como te lo dije es gratis, podrás jugarlo también con Gamepad ya que es compatible con el juego, y bueno eso sería todo pa' Si eres fan de Mario, te recomiendo jugar este juego si, o si, es bastante genial, 100% recomendado. Y bueno eso fue todo, espero y te haya gustado, si fue así deja tu like y suscríbete, sígueme en Instagram, que ahí aviso de nuevos vídeos, y bueno nos vemos en la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!